hola qué tal chicos cómo están espero que todos se encuentren súper bien estamos en un nuevo vídeo en este vídeo va a ser un vídeo tutorial guía para enseñarles a cómo descargar mapas mod etcétera verdad para tener variedad en left for dead 2 ojo que esto va a ser para el effort de tanto el pirata como el original ok porque en los dos es uno es más fácil que el otro pero ahí les voy a enseñar cómo hacerlo y no tenga ningún problema ok pero el primero lo voy a hacer por el original lo que es lo más fácil lo voy a hacer por lo más fácil antes de empezar el vídeo tengo que decirle algo muy 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 importante porque en mi anterior vídeo donde te enseño a descargar el pirata hay muchas personas que me han escrito y ya lo voy a aclarar ahora así que me voy a dar un pedacito del vídeo casi nada explicando esto que les que me han dicho que no les que digamos tienen errores le sale pantalla negra no les sale no les sale exactamente las carpetas que yo tengo en el effort de ok bueno chicos es muy sencillo el problema en primer lugar voy a decir que todas las computadoras de todos no son iguales todos tienen alguna que otra cosa que es muy diferente ahora pero pero yo estoy seguro que tú te equivocas tal vez en algo que tú tienes que para instalar el effort de 2 pirata tienes que desactivar tu antivirus sea el que sea ok si eso hiciste perfecto pero no te olvides no te olvides de algo muy importante desactiva también el antivirus de tu windows el windows que tengamos 2 10 desactiva el windows chicos tienes que desactivarlo cuando tengas todo desactivado ahí recién puedes descargar el juego y te vas a dar cuenta que cuente hasta que termine no sólo de descargar el juego sino de actualizarlo y termine todo ese proceso te vas a dar cuenta que va a estar corriendo te totalmente full bien ok ese es el error que algunos tienen y digamos por eso no les sale otra cosa muy importante voy diciendo que si tú tienes como yo que tenía que descargarme el effort de dos original yo le he mandado este effort de a otra a otra carpeta no te atrevas a descargar si tienes los dos y ponte que tú tengas amigos que tienen el pirata bueno tú te bajas esto para jugar con ellos pero tú tienes también el original instalado no lo vayas a mandar en una misma carpeta porque créeme que puede que tengas errores conflictos así sea que hayas desactivado el antivirus ese es un dato que ya lo estoy diciendo y no lo voy a repetir ok así que mándalo en otra ruta otra carpeta instálalo en diferentes sitios para que no haya ningún conflicto muy bien dicho eso ahora sí ya terminé de explicar y si quieres el effort de es simple abajo igual voy a dejar la descripción el effort del vídeo para que lo puedas descargar totalmente gratis full y pueda jugar por sting tranquilamente ok ahora sí empezamos el vídeo chicos ya estamos en nuestro sting ok van a entrar a su sting y hay dos formas para que bueno entres a workshop tranquilamente de verdad muy bien uno es si tú te vas acá a la comunidad y pones workshop y prácticamente te sale la tienda y lo que quieres buscar pero yo te recomiendo que te vayas a tu biblioteca ok y busques el el juego obviamente el effort de creo que lo tengo acá listo tienes el effort de y acá obviamente vas a buscar entre las palabritas que dicen guías workshop acá está workshop ok así que te vienes directamente acá le das un clic y listo así de simple muy sencillo nada complicado y acá te va a salir absolutamente todo 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 lo que puedes descargar hemos mapa etcétera no de exactamente del effort de dos ok es muy sencillo si es que por si acaso no lo sabes entonces acá está todo vamos a poner acá exactamente para que me abra todo lo que quiera entonces acá está absolutamente todo si es que todavía no lo sabes este vamos a vas a encontrar exactamente todo 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 lo que tú quieras hay un montón pero vamos a vamos a entrar vamos vamos a elegir uno voy a elegir acá este mod que es ton y jerry ya que me parece muy simpático y lo único que tenemos que hacer obviamente tienes el juego instalado vienes a ton y jerry y pones suscribirse ok nos vamos a suscribir ya está listo ya nos hemos suscrito si te das cuenta que dice descargar ves acá ya hemos automáticamente descargado ese ese mod entonces lo único que tenemos que hacer es entrar al juego que vamos a entrar al juego vamos a darle y vamos a entrar al juego que nos espera un rating ahora sí hoy que chicos ya estamos acá y si ustedes se dan cuenta está descargando el modo sea ni bien entrado automáticamente ya se pone a descargar el mod o el mapa que tú has descargado va a descargar lo que tú has descargado del workshop de sting ok así que ya está esperamos un toque que termine y listo chicos a ver vamos a dar un toque y listo ahí está mario estos son todo lo que tengo yo todos los ahorita te voy a mostrar todo lo que tengo es muy simple chicos esperamos que descargue todo y todos los mods todo lo que tú quieras descargar ahí está guau hay un montón tengo también uganda claro descargado ya ni bien mientras tú ya ya tienes descargado el el modo del mapa lo que tú quieras y tenemos que ir a ampliación ok ampliación vamos a ver todo lo que tenemos este es todos los modos mapas todo lo que tenemos no survival todo por ejemplo nosotros nos hemos descargado a ton y er y bueno acá está ton ok y de paso lo voy a poner mario que mario y ton ya entonces he hecho eso vamos a ir a hecho esperamos un ratito y vamos a crear una partida por ejemplo acá vamos a poner personaje ya listo ya me elegí personaje yo voy a hacer este ton listo entonces voy a entrar a una partida no se ves por ejemplo esta ya no importa voy a entrar voy a poner iniciar ok chicos ya está a ver ahí está mira ahí está todo listo chicos ya somos ton entonces así funciona esto ok así funciona esto es muy sencillo así vas a poder no sólo descargar los mods sino también los mapas por el leforte 2 original así que es muy 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 fácil la verdad aunque chicos ahora vamos a voy a enseñarles cómo poder tener los mapas de sting obviamente por sting del mismo workshop digamos en el leforte 2 pirata ok es muy sencillo pueden venir directamente igual lo voy a dejar en la descripción el link de frente para que vengan de frente acá pero en todo caso igual entren no es necesario que entre inicien sesión por ser eso no es necesario y listo entran acá entran a workshop obviamente donde está todo pero igual yo les dejo todo directamente como les expliqué anteriormente acá está todo verdad es muy sencillo vamos a hacer algo vamos a poner acá todos otra vez listo y lo que vamos a hacer es lo siguiente chicos vamos a vamos a volver a instalar ojo que no tenemos esto en el esto lo tenemos en el leforte original pero no en el pirata así que vamos a volver a descargar a tom ok tom este es todo entonces cómo puedes hacer simple también voy a dejar esta página que esta página te va a ayudar a descargar todo lo que tú quieras de sting en sí o sea los workshop etcétera así que vamos a copiar todo el enlace lo ponemos control c venimos acá y ponemos control v y listo ahí está entonces lo único que tenemos que hacer es descargarlo que así de simple muy sencillo ok esperamos un toque hasta que se nos descargue creo que me sale por acá no sé si me está atrás mío a mi espalda la descarga pero lo vamos a abrir acá está chicos esto sería lo que hemos descargado que es muy simple y lo que tenemos que hacer es lo siguiente tenemos que venir acá y exactamente tenemos que entrar al leforte crackeado pero nos vamos a ir a abrir la ubicación del juego acá está el juego voy a que quiero que están muy atentos en esto por favor donde lo van a poner entonces van a venir acá en esta carpetita donde dice el leforte 2 sin nada más y van a venir acá donde dice addons listo acá es donde está pegado lo que tú quieras tus mod tus mapas como tú quieras ok entonces vienes y a ton y jerry lo vamos a jalar listo ya está ya ya está pegado y ya no necesitamos esto y obviamente tampoco esto porque ya está ahora tenemos que entrar a nuestro leforte pirata ya así tal cual ok chicos ya ya está ahora sí está mucho mejor ya entramos al leforte pirata ok aunque es lo mismo ya sólo que la diferencia es que necesitas esto de acá a ver si te lo muestro en el vídeo hay está necesitas esto con esto vas a poder acceder a todo a todo lo que tú quieras ok esa es la diferencia así que vamos a salir vamos a hacer lo siguiente ya estamos acá y como ven acá en ampliaciones vamos a poner aceptar eso no tiene que ver y chicos acá está bueno esto de gatón acá tengo a ton chicos acá tengo a ton ya entonces como ya tengo a ton solo le tienen que dar un check a ton y listo ya está ya tenemos a ton ahí entonces ponemos hecho esperamos un toque ok listo ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente chicos vamos a bueno creo que se puede vamos a crear una partida una campa de cualquiera campaña normal lo que para jugar entre nosotros vamos a poner personajes y acá donde dice vizcarra porque yo lo tengo este mod sorry de vizcarra sucedía pero ya ponemos en sí creo que es es nick ok donde están y ahí igual tenemos a ton vamos a hacer la prueba vamos a hacer la prueba igualito vamos a poner en este mapa y vamos a poner iniciar ok vamos a iniciar así que vamos a esperar un ratito aunque chicos ya está estamos entrando pero este es un pirata ahí está el mismo que el original bueno nos trajo hasta aquí buscaremos otro camino si ustedes ven alguna diferencia es lo mismo es lo mismo chicos ya está somos ton ok bueno incluso tiene música y listo chicos este ojo este aunque parece el original pero no este es el pirata así que ya probamos en los dos ya les expliqué cómo poder tranquilamente tener todo lo que quieran los mods todo este es una guía para que aprendas a cómo digamos entrar a los mods entrar a cualquier mapa cualquiera sea survival sea la campaña lo que sea que vas a encontrar ojo que vas a encontrar en sting porque tienes que buscarlo desde ahí ok una cosa también muy importante que quiero decirles es que acá no sólo van a encontrar esto van a encontrar de todos chicos o sea puede encontrar lo que sea pueden descargarse lo que les pega la regalada gana en serio se descargan y copian el link de cualquiera de cualquiera del que ustedes entren copian el link ok y simplemente en este en esta página que lo voy a dejar en la descripción lo pegan y listo y esto lo descargan y lo ponen donde ya les expliqué así que bueno eso sería absolutamente todo así que bueno chicos eso sería absolutamente todo de cómo poder jugar cualquier mapa cualquier mod de sting tanto del mismo leforte original como del leforte pirata así que chicos espero les haya gustado el vídeo recuerden que este vídeo lo voy a subir en mi facebook y si tú quieres un saludo cuando grave cuando mande al final de mi vídeo es lo único que necesitas es compartirlo en facebook ok sígueme en mi página de facebook está abajo todas mis redes todo está abajo sígueme en mi página de facebook y compártelo hecho eso me ayudaría bastante te lo voy a agradecer en mis vídeos que grabe al final ok y espero que eso crezca porque sería muy humildemente un apoyo muy grande y se los agradecería que muy aparte de que haga directos ok bueno chicos eso sería todo si eres nuevo pasándote por acá y te ayudó te gustó etcétera nada simplemente me ayuda a tu like me ayuda a tus buenos buenas vibras y me ayuda obviamente que te suscribas te unas y obviamente actives la campana ok que es muy importante para que todos notifique exactamente cuando yo haga un vídeo ok bueno eso sería todo de mi parte espero que todos se encuentren muy pero muy bien y nos vemos en el próximo vídeo cuídense felinos incas y